¿Qué es la Comisión de Prensa? De la misma manera empezamos la ilusión de un proyecto donde nos habían dado, encomendado la responsabilidad de conducir los objetivos de talleres y hoy de nuevo, terminando un extraordinario año en muchos aspectos, los mismos integrantes de la estructura de divisiones inferiores, los mismos integrantes del plantel profesional, arrancamos ilusionados los objetivos de lo que será todo este 2016. Rescato, dentro de muchas cosas para rescatar en el 2015, rescato ante todo el enorme compromiso que se vio reflejado en los 25.000 socios que realizó el hincha, de acompañar este proceso y no solamente los 25.000 hinchas, sino que en el último partido, en la fecha 30, jugando de local, nuevamente el hincha de talleres volvió a llenar el Kempes con 62.000 personas, que fue noticia en el mundo, porque la noticia de ese día, talleres por una combinación de resultados no pudo ascender ese día, la noticia no fue deportiva, sino que fue en todas partes del mundo, que un equipo en la tercera división del fútbol argentino había puesto 62.000 personas. Y eso es talleres, eso es la gente de talleres que acompaña todo este proceso y es algo para remarcarlo. Y por eso, el enorme compromiso nosotros como directiva de todo lo que estamos generando y haciendo en el aspecto institucional, en el aspecto deportivo, en el aspecto de infraestructura. Y donde fue un año donde tenemos que darle gracias a un grupo de jugadores y a un cuerpo técnico que realizaron un enorme nivel de compromiso para cumplir el objetivo del ascenso. Y simplemente se cumple parte del objetivo porque no tuvimos tiempo ni siquiera para festejar, porque ya al día siguiente había que empezar a visualizar todo lo que viene. Viene un 2016 cargado de responsabilidades, en un torneo corto, donde queremos consolidar el proyecto deportivo, viviendo un año también tremendamente significativo en materia de lo que pasó en divisiones inferiores. Al margen de tener la mejor performance en la historia del club, en los torneos de AFA, un trabajo con una pasión y una dedicación comandado por Carlitos Ranalli y Sebastián Pait y todo un grupo de entrenadores. Son cerca de 90 personas, entre médicos, preparadores físicos, entrenadores, visores, reclutadores, que están en el día a día tratando de darle la solidez más significativa y de mayor importancia que tiene la institución, que es justamente la estructura de divisiones inferiores. Y no solamente nos ilusionamos con haber quedado en décimo lugar en la tabla general, sino que nos ilusionamos con el compromiso de ese resultado asumido por el cuerpo técnico del primer equipo, donde en este momento subieron 8 elementos de divisiones inferiores ya a entrenar y a poder hacer la pretemporada con el primer equipo. Hay un trabajo de comunión permanente, donde a través de los años, indudablemente, iremos gestando el patrimonio más importante que tiene en lo deportivo la institución, que son sus divisiones inferiores. Paralelo a eso, todo un trabajo institucional, con las filiales, con las escuelas de fútbol, con todo un volver a darle al hincha la credibilidad de haber podido volver al Kempes en familia, donde realmente era otro de los aspectos significativos que teníamos para este año. Darle al socio y al hincha de talleres la posibilidad de que regrese a vivir la gran fiesta del fútbol en el Kempes. Y se ha logrado, se ha logrado. Así que yo realmente agradecer todo lo que hemos podido generar este año y volvernos a comprometer. Volvernos a comprometer con todos los objetivos que vienen para el 2016, que ya los enmarcaremos. Ya cada uno dará a conocer cuáles son los objetivos que tenemos para todo lo que viene. Y con el mismo eslogan, prometiendo dejar el alma en cada una de las cosas que hacemos. Cuando hay sinergia, cuando se deja el alma, cuando hay pasión, cuando hay estructura, cuando hay visión, cuando hay acompañamiento de los hinchas y cuando hay una directiva totalmente convencida de hacia dónde vamos, indudablemente que las cosas empiezan a llegar. Nada de lo que ha pasado este año es fruto de la casualidad. Es fruto de dejar el alma. Los jugadores en la cancha, con el cuerpo técnico. Nosotros los directivos, desde las oficinas, los que trabajan en comunicación, los que trabajan en divisiones inferiores, cada uno de ellos también dejando el alma en lo que hacen. Y así se va convirtiendo en talleres que definitivamente todos queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!